y vámonos con rocío sánchez azuara fíjense que está pasando algo muy interesante con el programa de acércate rocío de imagen televisión y es que poco a poco va creciendo en audiencia va sube 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 le está yendo la verdad bastante bastante bien está subiendo como la espuma el programa este talk show que es el mismo formato que rocío ha venido manejando en los últimos 20 años de su carrera o más no o sea no es una sorpresa es un poco similar a lo que pasa con penélope menchaca que tiene el mismo formato no se mueve de ahí igual rocío tampoco se está moviendo mucho pero este programa había arrancado mal es eso es una verdad en todos los sentidos desde casos poco creíbles hasta pasando por una audiencia bastante mediocre y bastante irregular eso es importante mencionar o sea su rating iba para arriba y luego para abajo y luego para arriba otra vez entonces ahora lo que está pasando y que está padre analizar es que se está manteniendo en en lo alto arriba está arriba de 600 mil espectadores muchachos o sea está consiguiendo un número bastante sólido bastante bueno y sobre todo esta estabilidad que cualquier programa de televisión quiere entonces rocío sanchizazuara en ese momento sube sube como la espuma con con acércate rocío le va verdaderamente bien la verdad es que muy buen rating yo en lo personal no soy tan fan del formato y a mí vaya me no me gusta no no lo veo no me encanta eso de que mi vecina me robó al marido no me encanta esas cosas pero bueno hay público para todo y en este caso es un público amplio acércate a rocío ahora y al que le está yendo mal y que se desplomó en esta semana pues es el programa de penelope menchaca la pareja ideal este programa se transmite por azteca y se desploma terriblemente en el segundo programa se fue a medio millón de espectadores y entonces ahí es cuando uno se pregunta ¿Habrá valido la pena? ¿Habrá valido la pena? ¿Habrá valido la pena? Eso es lo que está en la mente de los ejecutivos de TV Azteca en este momento o sea yo supongo que ahorita los ejecutivos dicen a caray a caray a caray creo que nos equivocamos porque a ver si el programa ya estaba ahí el programa ya les daba una audiencia podría yo siento que igual mejorarlo yo siempre insistí y no no por malo no por malo de malolandia yo siempre insistí en que cambiaran a la conductora o sea que se quedara Carmen yo esa parte hay cosas que siento que son muy de sentido común que no es que uno necesite ser el experto del experto del experto para entender cosas entonces a ver si mimir contigo cuando se va a mimir porque se contagia ponen a Carmen Muñoz y el rating sube para mí la lógica hubiera sido quédate con Carmen o sea con toda la pena a mimir la mandas a cantar te conocí en un bazar un sábado al mediodía y te quedas con Carmen que te funcionó que te subió la audiencia y que además te da un producto de calidad porque esa señora que estaba en pantalla lo estaba haciendo muy bien o sea Carmen llegó hizo su trabajo perfecto con un con un temple con una con un talento que yo nunca entendí porque entonces regresas a mí me entiendo que se enfermó y que por eso estaba la otra conductora pero pasaron los meses y mimir no mejoró pasaron los meses y el kilometraje que le faltaba en la conducción cada vez era más notorio más notorio más notorio esas son cosas que yo a veces no entiendo de los que mandan o los que deciden en la televisión quién sí y quién no volviendo a Penélope Menchaca como yo ayer les dije este programa tiene concursos tontos bobos tienen que empezar a darnos productos de que si van a hablar de cuestiones de pareja y son concursos de pareja no todo tiene que ser tan básico de vamos a aventarnos cosas de a ver qué pasa o sea esto no puede seguir así ya se están dando cuenta que el público no es tonto que al público le gusta sí entretenerse pero que como ya tiene tantas opciones en tantas plataformas van a buscar la mejor opción de esas y la pareja ideal no es la mejor opción es una Penélope con todos sus clichés bajo el brazo es un programa con todos los concursos cliché que hemos visto durante décadas o sea no sé eso me recordó hace se acuerdan cuando estaba el programa ese de los noventas el de Paco Stanley con la muñequita con Gaby Rufo y me recuerda perfecto claro eran los noventas éramos otro tipo de audiencia muy diferente con otro tipo de recursos con otro tipo de historia en ese momento o sea hoy la tecnología está muy cañona entonces si tú haces un programa donde ni siquiera la tecnología es parte de pues estamos fritos y la pareja ideal se desploma a tal cual tal cual yo no sé si ustedes lo están viendo en lo personal no me gustó no lo pienso realmente seguir y la audiencia está hablando la audiencia está hablando Marcelo Acevedo nos envía noventa y nueve pesos mexicanos no nos enviese mensajito Marcelo a ver déjame ver así dice saludos un gusto verte en vivo gracias Marcelo un abrazo fuerte debieron meter a Carmen dice Abdel es lo mismísimo el peinado de Pascal más dice para una nueva versión de mujer de madera pongan a Kimberly dos Ramos de protagonista hay no para qué quieren la nueva versión de mujer de madera si estaba bien fea la novela no no nos desees cosas feas no está el produce no no está el produce el martín mejor pongan repeticiones de telenovelas dice Raquel ex Raquel Raquel y Justin dice cuando hay la segunda parte de tu entrevista cuando en cuanto ya me digan fecha creo que es este fin de semana en cuanto me digan fecha se las compartiré chicos Luna Merlín dice estoy triste hola Luna beso abrazo y mira espero que en las próximas dos horas te olvides un poco de lo que está pasando que seguramente está pasando algo difícil olvídate un poco concéntrate acá mira aquí te cambiamos un poquito en estas dos horas te ponemos más alegre te ponemos más feliz al menos estas dos horas no y es lo único que podemos ofrecerte como como comunidad hola mi hermoso gusto de verte me dice Rosa Guzmán hola Rosa muchas gracias te llamas igual que mi abuela materna que le mando un beso hasta donde esté allá allá arriba allá arriba allá arriba allá arriba